¡Suscríbete al canal! 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 curioso no que tenga buena en lugar de rayo o terremoto a ver no está mal tampoco con la bola pero no es lo más común vale no qué pena no lo dejo golpear se metió porque esto cometer también terremoto predict no creo que además se acaba de gastar la bola de fuego o sea que es perfecto para los puercos de cañón 100% de los puertos aquí en esquina 2 y 100% el terremoto sólo tiene cañón creo aunque tenga algo secreto ahí está medio cañón mal se sabe que si lo mete bien le metí con el terremoto sé que se comen los puercos perfecto perfecto buen daño si realmente el escletillo ese vale bueno estoy borracho me da miedo meter la reina aquí pero es que no tengo otra opción yo creo y encima proteger el gigante eléctrico este con un golem interesante jugada no vamos a ver que tal le va también me extraña que no tenga tornado verdad no se extraña a vosotros para matar esa reina si no se reina mirar la protejo con el cañón así y se me queda viva es que presionando el tipo vale y creo que no tiene bola puede que sigue una de nuevo si la tiene sí 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 que tiene hoy la reina con un hilo de vida uf esa reina con un hilo de vida que buena es que buena es se ha quitado como si un tercio de vida del gigante la verdad que bastante bien me sirve nada no hay miedo a eso no hay ningún tipo de miedo tengo otro cañón tengo terremoto para realizarlo y que no que no ya no puedes pasar tío que tengo otro cañón que te ciclo más rápido que vamos es flipante lo rápido que ciclo este brazo no es lo bueno que le tienes mucho punto también eléctrico por eso porque ciclas tan rápido que realmente no puede pasar este pasajero que no lo voy a pillar no diría que no creo que no en paypal a ver es que es un poco yo entonces es verdad pero es que al final víctor tío me pueden manejar por meterme en cuentas así de gente no es que es eso es que es eso que me pueden manejar por meterme en cuentas de gente sabes me detectan la ip me me manejan mi cuenta me manejan la tuya y al final los dos fastidiados vale pero no puedes meter una tarjeta de crédito vinculada a paypal o algo así creo que el calentronco es suficiente si no si vale perfecto ay dios me he pido al ojo ahora vale no me lo puedo creer tío el ratón me alegro que tengo otro cañón rápido si bien métele una bien le meta el bombardero que importante guau creo que va a pegar un poquito pero yo que sé no tengo nada más y no tengo nada más un poquito en un tercio de torre que pasada y bienvenido vale ok eso no me lo esperaba al puente el eléctrico me debería esperar no porque es súper típica pero bueno vale que tenía bola terremoto rayos que no me acuerdo tío vale paramos la carga perfecto nada más nada más bien tenía cañón eso sí lo sé se va a presionar un poquito porque no sé si debería la para cañón de último momento sí pero tira mal hay lo bueno es que no no puede meter el espejo no porque ha gastado ahí cañón y tal o sea que bien súper bien terremotillo y sigue presionando perfecto la verdad ya que es muy raro se hace el tipo o sea que bien bien no tiene cañón verdad perfecto tiene espejo del vídeo dragón pero bueno mucho daño de los puercos igualmente nada no era tiempo a ti lo gigante eléctrico está atrás para cuando llegue al puente ya acabó la partida o sea que en fin él sabrá él sabrá como suelo decirlo mejor para mí vale pudo ralentizar y todo no te da tiempo tío te das cuenta vale buena partida bien la ganamos la regla siempre va a dar a sombras y de paso lo va a ciclarle dos puercos ya pero me ciclo dos paquetes con lo mismo no y los troncos es todo así tío el puerco eso y esa interacción de verdad que no tiene sentido eh ningún tipo de sentido de interacción que pase eso yo no lo entiendo eh no sé vosotros pero yo no lo entiendo y ahora tronco no está nada mal defendido eh aguanté bien el timing y tal del tronco en general me comí poquito daño para lo que venía vale cementerio que te crió guau le olí a las patas al rey eso parece sí eh no tiene sentido pero bueno cosas que pasan pasa siempre se queda como atascado ahí estás al lado de la torre si vas por la izquierda iba por la derecha lo intento atravesar no tiene sentido pero bueno cuando pasa a favor pues te alegras pero cuando pasa en contra pues te fastidia mucho no igualmente yo estoy a favor de que arreglen eso aunque yo juego al rey más veces que otra cosa no tiene sentido de interacción está muy rota venga creo que le tengo que cambiar de torre eh como él me va a atacar por la derecha todo el rato yo le voy a atacar por la izquierda todo el rato ¿no? como soy jugador de cementerio pues sé lo que me fastidia pero como jugador de puercos reina eh no tengo mucha experiencia ¿no? vamos a hacer así y quizá bloquear el puente o no vale vale se mete lápida tronco eh no ah sí se lo mete bueno venga vale no está mal reina pero tengo poquito elixir eh para defender eso ah vale tira el veneno y no metió la habilidad menos mal eh uff hay piezas yo también pensaba que la perdía eh también lo pensé pero no metió la habilidad no metió el cementerio metió un veneno o sea que que melón tenía que ir presionando con un cementerio o algo así no lo hizo no lo hizo no lo hizo ah también tiene eso vale ok ay pirrorro mmm vale meter puercos aquí tío que pesado tío vale lo bueno que los tapis mueren ahora con tronco y tal aunque bueno el tronco te lo resulta, voy a soltar mejor paquete creo eh tronquito venga y paquete por si acaso porque veo que hay muchos larrys no hace falta pero bueno joder que daño me ha hecho no me cambia de torre tío siempre siempre hacen lo mismo eh lo de ir a la torre por la que vas tú no sé que hay que hacer pero me da mucha rabia no es como tío voy a hacer dos cambios de torre no voy a hacer lo mismo te vuelvo a cambiar del cambio bueno aquí sí que me va a reventar eh aquí sí que me revienta ya yo creo o no no sé un poquito sé ah mira su torre a la derecha no había dado en cuenta ostras vale pues puercos terremoto y otros puercos y otro terremoto ahora le presionamos 100% aunque no van a llegar por su ray y tal que no creo que lleguen le ciclamos otro terremotillo eh otros puercos no sé nada vamos a defender no me queda otra uff hace que aguanto no me daba para ciclar creo que terremoto no me daba no terremoto tronco no sé si me da creo que no se queda 5 creo sí vale puercos en un tronco tío vale buena partida dios mío me has ajustado a lo que me habría gustado pero pero bien 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 vale 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 venga nos la llevamos y coblemos el desafío 12-1 me sirve la verdad me sirve perfecto algo interesante no creo esto nada interesante ni una legendaria ni una triste legendaria no bueno cosas que pasa jodis no gol venga vamos venga vamos por favor vale 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 por los pelos estaba ya el montaporcos dándole con el mazo dios mío oh dios oh dios estaba ya madre mía tío todas las partidas son por un pelo eh